Un par de niños juegan a las escondidas junto a una granja cuando uno de ellos descubre el cadáver de una mujer al inicio de las escaleras del sótano. Vemos a un auto avanzando por un camino rural y en él un predicador que, mientras conduce, habla con Dios. Y al pasar junto a un cementerio le pregunta al Señor cuántas viudas van ya, no recordando si van seis o doce. Le dice a Dios que sabe que no le importa que mate, pues su libro está lleno de muertes y que odia a los seres perfumados como aquellas mujeres pecadoras. Aunque hay demasiados seres así y no puede acabar con el mundo entero. Mientras vemos cómo acudió a un espectáculo donde una bailarina exótica se contonea sensualmente y él aprieta su puño mientras la observa despectivamente. Mostrando tatuado en los dedos de su mano izquierda la palabra odio, que luego introduce en su bolsillo donde aprieta una navaja que sobresale, cuando de pronto una mano se posa sobre su hombro, siendo un agente de la ley que lo detiene. Tras el juicio rápido, el juez condena al predicador Harry Powell por el robo del coche que conducía a 30 días en la penitenciaría, preguntándole al juez qué clase de predicador es, pues fue detenido por ladrón. Dos niños, John de 9 años y la pequeña Pearl de 4, juegan con la muñeca de la niña, Miss Jenny, cerca del río Ohio. Cuando llega su padre, Ben Harper, que está herido en el hombro y tiene una pistola en la mano y un puñado de billetes en la otra, preguntándose dónde podría esconderlos hasta que piensa en algo. Este le pide a su hijo John que jure que cuidará de Pearl, que la protegerá con su vida. También le pide que jure nunca irá dónde está el dinero, ni siquiera a su madre, porque cuando sea mayor ese dinero le pertenecerá, pidiéndole a la niña que lo jure también. Se escuchan las sirenas policiales, viendo a los niños cómo se llevan a su padre, llegando Will a su esposa justo cuando ya se lo llevan. El mismo tribunal que juzgó al reverendo condena a Ben Harper a morir ahorcado por el asesinato de dos hombres. Harper y Powell comparten celda en la prisión de Moundsville, donde el primero habla en sueños diciendo que los engañó a todos, mientras el reverendo le pregunta dónde está, tratando de que le cuente mientras dormía él escondite el dinero, momento en que Ben se despierta y se da cuenta y lo golpea. Harper le dice que asaltó el banco porque estaba cansado de ver a sus hijos vagando sin nada que comer, durmiendo en coches viejos. El predicador le responde que con los 10.000 dólares, él podría seguir llevando a cabo su misión de sanar este mundo lleno de pecado, mostrándole a Harper la navaja que consiguió ocultar a los guardias, citando las haradas escrituras al afirmar que no ha venido a traer la paz, sino la guerra, preguntándole Ben al predicador que cuál es su religión tan rara, afirmando Powell que es una que han convenido Jehová y él, y que si le da ese dinero, servirá a los intereses de Dios, y éste podría inclinarse a su favor, aunque Ben se duerme mostrándole no estar interesado. Tras el ahorcamiento de Harper, el predicador asomado a la ventana le da las gracias a Dios por haberle llevado justo en ese momento a esa celda con un hombre que escondió 10.000 dólares, convencido de que, con tiempo, logrará adivinar dónde está, dejando ver que en su mano derecha lleva tatuada la palabra AMOR. Tras el ahorcamiento de Ben, el verdugo Barr habla con un policía de la prisión y le comenta que Harper era un hombre duro y aguantó bien, nunca habló del dinero, llevándose su secreto a la tumba. Los niños del pueblo se meten en la escuela con los hijos de Harper, cantando una canción sobre su ahorcamiento, e incluso dibujan a su padre ahorcado en una pared, mientras sus hijos pasan por la heladería de los Spoon, donde trabaja su madre. Allí, Icy Spoon le dice que una mujer sola no puede cuidar de los niños, aunque Willa responde que no desea casarse, insistiéndole Icy en que necesita un hombre en casa. Por la noche, la niña Pearl le pide a su hermano que le cuente un cuento, y mientras este le relata la historia de un rey que vivía en África y tenía un hijo y una hija, y de los hombres malos que querían su dinero, debiendo ellos matar a cualquiera que intentara llevarse su oro, aparece la sombra en su ventana agiantada de la cabeza del predicador, algo que los asusta. Mira a John por la ventana y ve afuera al predicador parado junto a una farola mirando. John va hasta el embarcadero para visitar a un hombre que vive en un barco y al que llama Tío Birdie, que se ocupa de cuidar de la barca de su padre y que le cuenta al niño que ha conocido al nuevo huésped la pensión. El predicador contó que había conocido a su padre en la penitenciaría, va por ello hasta la heladería de los Spoon, donde observa que el forastero está hablando con su madre y con los Spoon, que parecen muy complacidos con él, y en especial la pequeña Pearl. Este le explica que estuvo con el hermano Harper y lo acompañó hasta el final, pero no como prisionero, sino como un predicador que fue a dar la bendición en la prisión. Así que ahora le lleva un poco de consuelo a los suyos diciendo que va a dejar de trabajar para el Estado y presentó su dimisión para no tener que seguir viendo a los pobres condenados. Powell observa que John se fija en los tatuajes de sus dedos y se presta a explicarle lo que significan. Le dice que sus manos representan el bien y el mal, y que con la mano donde tiene tatuada la palabra odio es con la que Caín mató a Abel, pero que en esa lucha de amor y odio siempre gana el amor. Impresionada, Pearl corre a buscar refugio en los brazos del predicador, mientras la señora Spoon, entusiasmada, le dice que debería quedarse para el sermón del domingo, a lo que Powell responde que los negocios del señor lo llevan río abajo. La señora Spoon le hace ver a Willa que Powell es un gran sujeto, aunque Willa no está convencida, pues ha pasado muy poco tiempo de la muerte de su marido y se fijó en que John, su hijo, no lo aprecia. Willa teme que Harry esté tratando de averiguar si ella sabe dónde esconde el dinero de su marido, pero la señora Spoon no está dispuesta a permitir que deje escapar a alguien tan perfecto como hombre y hace que vaya junto a ella y le pida que olvide sus prejuicios y que se casó con Ben por capricho. Después de hablar durante un rato, Harry llama a John y le dice que antes de morir, su padre le contó que escondió el dinero en el fondo del río, atado a una piedra de 4 kilos. Willa parece satisfecha y dice que ahora se siente limpia tras escucharlo, pues ya no cree que desee estar con ella por el dinero. John regresa al ver al tío Birdie y le pregunta cuándo tendrá lista la barca de su padre, respondiéndole a este que en una semana. De regreso observa en Spoon como Icy y su madre se abrazan. Cuando llega a la casa, Powell le dice que estuvo hablando con su madre y decidieron que fuera él quien le comunicara la noticia de que se han comprometido, aunque John reacciona diciéndole que nunca será su padre. Powell le confiesa que van a casarse y que cuando regresen serán todos amigos y compartirán sus fortunas, gritándole a John que aunque cree que le hará hablar, no lo conseguirá, dándose cuenta entonces de que ha hablado de más y se tapa la boca. Y cuando se van al día siguiente, Pearl le dice a John que quiere mucho al señor Powell y que le contará todo, aunque John le recuerda que le prometió a su padre que no lo haga. En su noche de bodas, Willa se prepara para ir a la cama con Harry y cuando sale del baño con su camisón observa que está en la cama mirando hacia el otro lado diciéndole que está rezando. Willa se extraña de que no esté ansioso por acostarse con ella. Harry le responde que no es tan carnal y deja claro que el matrimonio es la fusión de dos almas a los ojos de Dios. Al acostarse, Willa reza y le pide a Dios que le ayude para que pueda hacer lo que Harry quiere que sea, ya que notamos acá que el predicador no está interesado en las mujeres para tener relaciones sexuales. I was praying. Oh, I'm sorry. I didn't know why. I think it's time we made one thing perfectly clear, Willa. Marriage to me represents a blending of two spirits in the sight of heaven. Now go look at yourself yonder in that mirror. What do you see, girl? You see the body of a woman, the temple of creation and motherhood. You see the flesh of Eve that man since Adam has profaned. That body was meant for begetting children. It was not meant for the lust of men. Do you want more children, Willa? It's the business of this marriage to mine and those two you have now. Not to beget more. All right, you can get in bed now. Stop shivering. Help me to get clean. So I can be what Harry wants me to be. John sale a pescar con el tío Birdie, que le cuenta que nunca le han gustado los predicadores y que si tiene problemas con su padrastro, debe avisarle y él le ayudará. Tras la boda, Willa colabora con su marido en sus sermones, confesándose ante todos que ella empujó a un hombre al crimen porque no paraba de exigirle perfumes y vestidos. Pearl juega con el dinero que le dejó su padre, que está escondido en la muñeca, e incluso recortó algunos billetes para hacer figuritas. John le ayuda a esconderlas cuando sale Harry para pedirles que vayan a la cama, diciéndole a John que su madre le dijo que él le preguntó dónde escondían el dinero y que eso no está bien, aunque sabe que su madre no le creerá. De hecho, esta le dice que no vuelve a ser tan impertinente con Harry, aunque su hijo John insiste en que volvió a preguntarle por el dinero. Mientras su madre visita los Spoon, se quejan desde que se casó apenas pasa por allí. Harry vuelve a preguntarle dónde está el dinero, pues ambos saben que no está en el fondo del río, insistiendo a John en que no sabe nada. John enfadado le lanza a Harry un cepillo en la cabeza cuando a este le pregunta a la niña dónde está el dinero, recordándole John a su hermana que le juró a su padre que no lo diga. La niña que está encantada con el predicador defiende a Harry y se abraza con él, diciendo que John es malo, decidiendo a Harry aprovechar la ocasión para bajar a solas con ella, pero en vez de ganarse su confianza y averiguar bien, se apura demasiado y la amenaza. Afuera, Willa escucha cómo amenaza a la niña con arrancarle el brazo si no lo hace, a lo que Pearl sale gritando, topándose con su madre, que no dice nada. Wall Spoon le dice a su esposa que hay algo que no le gusta de Powell y que hay que pensar en el alma, pero también en el cuerpo. Ya en la cama, Harry le pregunta a Willa si lo escuchó hablando con Pearl, diciéndole a ella acostada que entonces el dinero no está en el río y que era falso que Ben le contara eso. Powell termina abofeteando a Willa, aunque ella no reacciona, y le dice que el dinero está allí tentándolos, pero que la verdadera razón por la que Dios le envió fue para que pudiera enseñarle el camino de la salvación de su alma. Harry saca entonces una baja y la mata. John se despierta al escuchar un extraño ruido. Supuestamente abatido, Powell les cuenta al día siguiente a los Spoon que Willa escapó la noche anterior en su viejo coche. Les dice igual que, pese a todo lo que pasó, él piensa quedarse y cuidar de sus hijos. Le preguntan al predicador si es que ella dejó alguna nota, y él les cuenta que sí, pero que terminó quemando la nota que supuestamente dejó Willa, asegurando que no va a volver. La verdad es que Willa está en el fondo del río, atada a su coche y con la garganta cortada, quedando el anzuelo del tío Beardy enganchado al retrovisor del coche, viéndolo asomarse a la mujer muerta. Cuando Powell regresa a su casa, llama a los niños escondidos entre el carbón del sótano. John le cuenta a Pearl que su madre se fue a ver a su padre y que ellos deberán huir esa noche, preguntando a Pearl si su papá Powell no les protegerá, diciendo a John que es por él quien deben irse. Este los busca bajo la cama y luego escucha que les llama y se asoma a la puerta del sótano y le dice que sabe que están allí. Interrumpe la búsqueda a la señora Spoon, que les lleva comida y les hace salir de su escondite. Esa noche el viejo Beardy, borracho, por tomar demasiado, ya que lo traumó bastante el ver ese cadáver, dice que creerán que fue él y que por esa razón no puede decir nada, pues vio el corte en la garganta y su fallecida esposa es la única con la que él puede hablar, ya que si va la policía sabe que lo culparán. Yo creo que fue el pobre viejo Beardy, si lo pudieras haber visto, Bess, abajo en el lugar profundo, con su cabello suave y lento, como metagrass bajo el agua de la floresta, y se deslizó en su nariz como si tenía una casa extraña. Eres el único mortal humano que puedo ir a, Bess. Si voy a la ley, me quedan en mí. Suena, salvó el pobre viejo viejo Beardy. A solas Harry le muestra su navaja, diciendo que es para los entremetidos como John, volviendo a preguntarle dónde está el dinero. La niña menciona que le juró a John que no lo iría, y el predicador se molesta más y más, hasta le insulta. John le dice que el dinero está enterrado en el sótano, bajo una piedra, obvio buscando ganar tiempo o encerrarlo o algo. Powell, desconfiado, obliga a los niños a bajar con él. El predicador dice que si no hablan, le rebanará el pescuezo y dejará que se desangre como un ternero. Pero John no iba a hablar, y le dice a Pearl que calle, y recuerde que lo juró. Pero la niña, por salvar a su hermano, le dice la verdad. El dinero está en la muñeca. El predicador se ríe porque dice, claro, el último lugar donde uno buscaría. Y ahí es donde John aprovecha para mover unas cosas y que le caiga una estantería con frascos al predicador, y salir corriendo de ahí, mientras lo dejan encerrado en el sótano. Los niños corren con el tío Beardy para pedirle ayuda, pero este está completamente borracho, capaz de moverse y de defenderse ni siquiera a él mismo. Así que John y su hermanita deciden escapar en una barca. Una vez en medio del río, dejan que la barca siga su curso, pues están cansados. Los Spoon reciben una postal del predicador, donde les explica que llevó a los niños a visitar a su hermana para cambiar de ambiente. De tanto viajar por el río, llegan a un lugar donde una mujer solo les da una papa a cada uno. Pasan una noche en un establo, hasta que se duermen un día, y encallan en un lugar donde los despierta a los gritos una mujer, Rachel Cooper, que los obliga a levantarse y acompañarlos a su casa, tras ver que están solo diciéndoles que necesitan un baño. Básicamente, esta señora ya tenía niños a su cargo, y los ve desamparados, así que ella se hace cargo. Rachel afirma antecedentes. El tendero, mientras ve a una joven pareja de enamorados, que las mujeres están locas, pues asegura que la chica se quedará engatusada por unas bonitas palabras, y acabará cargando a ella las consecuencias, ya que tiene una joven adolescente a su cargo. Ella es Ruby, la mayor, quien empieza ya a tontear con un chico, contándole esto a un amigo que se ve en los jueves, cuando ella supuestamente va a clase de costura. La señora Cooper les cuenta a todos historias bíblicas, como la de Moisés, salvado de las aguas, historia que fascina a John. Llega el jueves, Ruby va a la ciudad, pero no solo se encontró con su chico que le gusta, sino también con el reverendo Powell. Este invita a ella un helado, y la angatusa diciéndole que es la joven más bonita que conoció en su vida. Pero solo quería sacar la información de que si en su casa están alojados esos dos niños. Y se va, dejando a Ruby bastante enamorada. Ruby termina confesando a la señora Cooper de que no ha ido a clase de costuras, sino más bien a encontrarse con hombres, ya que la señora Cooper encontró una revista que obviamente Ruby no puede pagar. Fue comprada por el predicador. Finalmente, el predicador llega a casa de la señora Cooper, pregunta por los niños, se hace pasar por su padre, finge estar triste porque no los encontraba y todo eso, pero obviamente la señora Cooper no le cree nada y termina descubriendo de que ni es el padre de los niños, ni es predicador. Y cuando intenta ir por la muñeca persiguiendo a John, la señora Cooper saca una escopeta y le dice que se vaya si no quiere que le vuele la tapa de los sesos, a lo que Powell promete volver en la noche. ¿Es sobre ese John y ese Perro? No creo que nunca esperaba verlos de nuevo en este mundo. Querida señora, si tú sabes lo que un crown de thornos que he tomado en mi cerca de esas escopetas. Muy divertido, ¿no? ¿Cómo se rodeó todo el camino en un 10-foot John boat? ¿Están bien, Miss Cooper? A sight better que era. John, cuando tu padre dice que viene, debería tenerlo. Él no es mi padre. No, y no es un precioso, tampoco. Just march yourself yonder a tu hordes, mister. Mucho, mister, no es un fútbol. Bien, pero no has escuchado el último de Harry Powell. El Señor Jehová guiará mi mano en vengas. Y efectivamente volvió, pero no de forma silenciosa. Al predicador le gustaba cantar, anunciar que está ahí. Pero la señora Cooper, una mujer aguerrida, estaba ahí esperando con su escopeta en la casa. Y claro, con tanto anuncio termina pisando un gato y es disparado por la señora Cooper. Así que este se refugia en un granero mientras la señora llama a la policía. Obviamente el predicador termina siendo arrestado, es enjuiciado por el asesinato de 25 viudas. Harry termina siendo sentenciado, incluso aunque John no pueda mirarlo y decir si es el asesino de su madre. Pero la gente del pueblo estaba furiosa, sobre todo los Spoon. Y no quieren esperar por la justicia. Quieren lincharlo, quieren matarlo ellos mismos. Finalmente, la señora con sus hijos adoptivos terminan una Navidad en paz, donde los niños le dan regalos a la señora Cooper y la señora Cooper tiene regalos para ellos. John le regala una manzana y bueno, después recibe el regalo de la señora Cooper que es un reloj de bolsillo. Podemos decir que termina con un final feliz, con el mensaje de que los niños son fuertes. La noche del cazador es una película que ha tenido bastantes críticas, sobre todo críticas recientes, ya que mucha gente la saca del contexto de su época. Porque es una película en la que tiene los estándares básicos de la época, donde la mujer tenía que caerse en casa, cocinar, el hombre trabajar, ser el proveedor. También te muestran que a veces los hombres pegaban a las mujeres, te muestran que si un niño se portaba mal, se lo naliaba. Pero más allá de eso, y de que a mucha gente no le guste, tiene un empoderamiento bastante fuerte. Y es que la señora Cooper es quien termina derrotando al predicador Powell. Es una señora bastante fuerte y es una tipa de armas tomar. Entonces, el predicador finalmente termina preso y con un pueblo en su contra que quiere lincharlo. Otra fortaleza que tiene además de la señora Cooper es John, que a pesar de ser un niño, se tiene que volver fuerte tras la muerte primero de su padre y segundo de su madre. Así que no se puede mencionar todo lo malo de la época de ese contexto. Y puede ser que esta película no sea tan digerible. Pero aún sigo pensando que es un film divertido, cuya nota para mí es un 6. Digo, no prueba. Para mí ha prueba con 7. Pero sí entretuvo. A mí me entretuvo el momento que la vi. Tiene partes lenta cuando van navegando por la barca y todo eso. Porque es una película antigua de 1955. Pero yo creo que para pasar el rato sí vale la pena verla. El personaje del predicador Harry Powell es la inspiración de una película que vino después que es Cabo de Miedo y Max Cady está inspirado en este predicador. Obviamente Cabo de Miedo es una película que me gusta mucho más que esta. Y bien amigos, esto fue todo aquí en YACA. Este resumen picante de La noche del cazador. Ya sabés, si te gustó dale like, comentá, compartí y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!